Muchas gracias, ministro. Buenas tardes, buenas tardes. Arrancha Aldeón, buenas tardes. Me toca a mí, en esta comparecencia, dar cuenta de los operativos que estamos llevando a cabo para desarrollar el pilar social del plan de choque que aprobamos el martes e informarles a ustedes de las acciones conjuntas que estamos desarrollando para proteger a los colectivos sociales más vulnerables frente al coronavirus. El paquete socioeconómico que logramos aprobar el martes en el Consejo de Ministros y que, tal y como explicó el presidente del Gobierno, supone la mayor movilización de recursos económicos públicos y privados de nuestra historia reciente, estamos hablando de 200.000 millones de euros, lo cual supone casi el 20% del PIB de España, responde a un hecho evidente para todo el mundo y, en especial, para la gente más humilde. Y es que la crisis del coronavirus no solamente es una emergencia sanitaria, es también una emergencia económica y social. Y esto significa que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco se puede dejar a nadie desatendido en lo económico y en lo social. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para construir un escudo social capaz de amortiguar lo máximo posible el impacto negativo de la crisis del coronavirus sobre la economía, el empleo, las familias y los colectivos más vulnerables. Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía si eso no significa que ninguna persona quede desamparada en esta situación. Hay que seguir trabajando en más medidas para los próximos días, pero es un paso muy importante para proteger el empleo, garantizar ingresos a los trabajadores, evitar que se produzcan despidos y cierres de empresas y proteger a las familias del impacto económico de esta emergencia. Hay que aprender de los errores de 2008 y garantizar que esta vez sí la gente afronta esta crisis con la máxima seguridad. Porque seguridad ante el coronavirus significa, por supuesto, que la sanidad mantenga su capacidad de atención a todas las personas que lo necesiten. Seguridad significa que se cumplen las medidas del estado de alarma para frenar el virus. Pero seguridad significa también que la gente más vulnerable no va a quedar desamparada. Que la gente trabajadora no se tenga que jugar la salud y la de los suyos y que tenga derecho a adaptar o a reducir su jornada laboral incluso al 100% si tiene que cuidar a un familiar. Que se eviten despidos y se garantice que a los afectados por los ERTE van a recibir una prestación del estado sin consumir su derecho al paro. Que un autónomo que ha visto interrumpida su actividad o mermado sus ingresos va a tener derecho a una prestación. Que a nadie le van a cortar la luz o echarle de su casa en medio de esta crisis porque hay una moratoria de las hipotecas y prohibición de los cortes de suministros básicos para hogares en situación de vulnerabilidad, como decidimos el martes. Se trata de dar seguridad y garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pueden pagar otra vez los de siempre y que esta vez sí van a contar con el apoyo del estado para hacer frente a la situación. Quiero reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando para poner en marcha a la máxima brevedad más medidas que protejan a más colectivos. Permítanme que me detenga en el pilar social del plan de choque que aprobamos este martes y en algunos operativos específicos que estamos ya desarrollando desde la vicepresidencia de derechos sociales en colaboración con el ministerio de defensa y con el ministerio de sanidad. Dentro del escudo social que aprobamos el martes en el consejo de ministros hay un conjunto de medidas dirigidas a los colectivos más vulnerables ante la crisis. Quiero referirme a alguna de ellas con brevedad. En primer lugar, como saben, el martes aprobamos un plan de choque de 600 millones de euros para reforzar la atención social a colectivos vulnerables, en un momento en el que el sistema público de servicios sociales es absolutamente estratégico y un instrumento clave para minimizar las consecuencias del COVID. Quiero aprovechar para agradecer el enorme trabajo que están desarrollando los profesionales de los servicios sociales. En días en los que la gente de nuestro país se enorgullece del esfuerzo de nuestra sanidad pública, quiero además, por supuesto, además de reiterar ese agradecimiento, quiero hacerlo extensivo también a los compatriotas que trabajan en los servicios sociales, que están haciendo un trabajo en primera línea de batalla en condiciones enormemente difíciles que es absolutamente fundamental para afrontar este combate. El mismo martes, tras el consejo de ministros, pude mantener una reunión telemática con vicepresidentes y consejeros y consejeras autonómicos para coordenar este plan de choque social, este escudo social que tiene fundamentalmente dos ejes. Por un lado, una flexibilización de la regla de gasto de 300 millones de euros para que los ayuntamientos puedan usar su superávit correspondiente al año 2019 para reforzar partidas de atención a la dependencia de servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al COVID-19. Respecto a los ayuntamientos que no tienen superávit, una situación que afecta sobre todo a algunos municipios pequeños, son las diputaciones provinciales las que se van a hacer cargo de estos servicios. Y, por otro lado, hemos creado un fondo social extraordinario dotado con otros 300 millones de euros destinado a reforzar la atención social a colectivos vulnerables ante el coronavirus. Les informo de que mañana viernes he convocado el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, en el que están presentes las comunidades autónomas, las diputaciones y la vicepresidencia de derechos sociales, para abordar el reparto definitivo de este fondo de 300 millones de euros para reforzar la atención social. Esa cantidad será transferida a las comunidades autónomas, a Ceuta y a Melilla, para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales que tengan por objeto hacer frente a situaciones sociales muy específicas derivadas del COVID-19, entre las cuales, permítanme destacar, tres que son especialmente preocupantes. En primer lugar, esos 300 millones se van a emplear en reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores, de dependientes o personas con discapacidad afectadas por el cierre de centros de día o de centros sociales y que, en muchos casos, están solos y solas en sus casas. Estamos reforzando así la asistencia a domicilio para garantizar la salud, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y también la alimentación de todas estas personas. Y con este fondo vamos a reforzar y ampliar también los dispositivos de teleasistencia domiciliaria. En segundo lugar, este fondo se va a usar para reforzar las plantillas de los centros de los servicios sociales y de las residencias de mayores. Las residencias de mayores, como saben ustedes, son uno de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria. Sus plantillas están desbordadas. En muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios para atender a personas positivas por coronavirus y ha habido, por desgracia, casos de contagio y de fallecimientos de residentes en algunos de estos centros. Los protocolos previos para enfrentar otros episodios de gripes epidémicas están obviamente desfasados y no sirven en la actual situación, que es enormemente preocupante. Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros, reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y, muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuando antes. Y, en tercer lugar, el fondo de contingencia se va a emplear en asistir a personas sin hogar, que son también un colectivo especialmente vulnerable en la actual emergencia sanitaria. Se va a realizar un refuerzo de choque de los servicios sociales para asistir a las personas sin hogar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cumpliendo, como ya comunicamos en los últimos días, cuatro objetivos. El primero, constituir unidades que diariamente entreguen un kit de higiene, alimentación y bebida a las personas sin hogar, les expliquen medidas de prevención, les midan la temperatura y orienten en caso necesario. En segundo lugar, habilitar comedores sociales para dar comida para llevar. En tercer lugar, reforzamiento de los centros para personas sin hogar con personal sanitario que los dote de equipos de protección, controle la salud del equipo de atención social y los residentes, tome medidas preventivas, identifique posibles contagios y aísle o derive a otro centro las posibles personas afectadas. En cuarto lugar, habilitar espacios amplios, como ya se ha hecho, por ejemplo, en el IFEMA en Madrid, para alojar, garantizar la higiene y la alimentación y atender a personas sin hogar con profesionales sociales y sanitarios y con posibilidad de zona de aislamiento para las personas afectadas. Dada la sobrecarga de trabajo que enfrentan los profesionales de los servicios sociales, quiero agradecer la cooperación con nuestras Fuerzas Armadas, que está siendo fundamental para cubrir estas necesidades. Los profesionales de protección civil, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, acompañados del personal de los servicios sociales, participarán en el seguimiento diario de las personas sin hogar, el refuerzo de los centros sociales, el reparto de alimentación, la dotación de los comedores sociales y la habilitación de los espacios necesarios. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Quiero agradecer a la Ministra de Defensa por su gran disposición y por su compromiso. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación o una de las primeras preocupaciones de la Ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado. Quiero agradecerle también a todo su equipo la coordinación que han llevado a cabo con nosotros y el trabajo conjunto que están realizando las Fuerzas Armadas con los profesionales de los servicios sociales. Nuestro trabajo será dar curso a todas las peticiones que recibamos por parte de las comunidades autónomas y dar las instrucciones necesarias para la participación de nuestras Fuerzas Armadas en estas misiones, tal y como nos ha solicitado el Ministerio de Defensa. Y quiero dar también unas gracias emocionadas al Ministerio de Sanidad por la gestión que está haciendo de esta crisis y, en especial, a su responsable, que literalmente se está dejando la piel. Gracias por la capacidad que están demostrando para trabajar conjuntamente con otros departamentos del Gobierno y para movilizar todos los recursos disponibles para atender a todas las personas afectadas. La coordinación es buena. Hemos elaborado ya protocolos tanto para la atención a domicilio como para la atención en residencias. Y puedo informar hoy de que, tal y como nos solicitó el Ministerio de Sanidad, el equipo de la vicepresidencia segunda ha estado trabajando para buscar todos los dispositivos vinculados a los servicios sociales que puedan servir como camas para reforzar el sistema nacional de salud. Y ponemos a disposición del Ministerio de Sanidad más de 19.500 camas que hemos localizado repartidas en más de 1.000 edificios. Esto no habría sido posible sin el papel fundamental de los trabajadores y trabajadoras del tercer sector. Su apoyo ha sido y va a seguir siendo absolutamente clave y quiero reconocer hoy aquí su trabajo y darle las gracias en nombre del Gobierno porque el tercer sector se está volcando frente a esta situación de emergencia. Y no podemos hablar de los esfuerzos que se están haciendo en nuestro país en los últimos días para proteger a las personas vulnerables del coronavirus sin dar las gracias también a la clase trabajadora, a las aparadoras de Petrer que han tejido de manera altruista 10.000 mascarillas en dos días, a todos los trabajadores y trabajadoras de la alimentación, la logística, la seguridad o la limpieza que se están jugando la salud para que todo lo que tiene que funcionar funcione y a nadie le falte de nada. A todos los vecinos y vecinas que se organizan en redes de solidaridad para bajar la basura a sus vecinos más mayores, para cuidar a los niños o para desinfectar zonas comunes. Una vez más se demuestra que es el patriotismo de lo común y de lo público, el patriotismo de la red pública, el mayor elemento de orgullo que podemos sentir. Y que es con la fuerza de la sociedad civil, como siempre a lo largo de la historia, se ha podido mejorar y superar las situaciones difíciles. Quiero informar por último de que esta misma tarde voy a mantener junto a la ministra de Trabajo y Economía Social y al ministro de Seguridad Social e Inclusión una reunión con todos los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de los Estados miembros de la Unión Europea para poner en común y estudiar las medidas que se han puesto en marcha en cada país para afrontar el impacto laboral y social del COVID-19 y para estudiar cuáles deben ser las medidas que hay que tomar en los próximos días. Quiero subrayar en este sentido, como también lo ha reiterado nuestro presidente, que el paquete que aprobamos el martes no es un punto y final y que seguimos trabajando para poner en marcha más medidas que refuercen el escudo social que estamos construyendo para dar seguridad y proteger a todos los colectivos sin excepción durante esta crisis. Esta semana marca un punto de inflexión en la política económica de Europa. España, pero también otros países de Europa, han decidido dejar atrás los dogmas de la autoridad fiscal que ya fracasaron en la anterior crisis y por eso debemos emprender un camino diferente. Frente a unas recetas que pusieron como primera prioridad de la sociedad el déficit público por encima del empleo, por encima de la salud o por encima de la economía de los hogares, en esta ocasión hay una apuesta por afrontar esta crisis de la manera opuesta, usando las herramientas y los recursos del Estado para proteger a los trabajadores y a las familias, como ha explicado nuestro presidente. El paquete del martes es un paso histórico que nos pone a recorrer ese camino y ahora es necesario hacer más cosas, teniendo algo muy claro. Es imprescindible, tal y como están diciendo economistas de todos los países y de diferentes escuelas económicas, responder a esta situación con todos los instrumentos de los que disponemos sin escatimar esfuerzos. Los esfuerzos que no hagamos hoy serán las desgracias de mañana para muchísima gente. Si algo se ha demostrado a nivel mundial, casi podríamos decir a nivel civilizatorio, es que solo desde el Estado y desde el sector público se puede dar una respuesta coordinada, planificada y contundente que proteja y dé seguridad a la gente. Lo público nunca se pone de perfil. Por eso, como también dijo el presidente, es clave y con esto a cabo que seamos capaces no solo de superar este trance, como por supuesto vamos a hacer, sino también de aprender de esta experiencia y apostar por reforzar de cada al futuro unos servicios públicos que son el único escudo social, el único cinturón de seguridad con el que cuentan nuestras sociedades para su bienestar y su seguridad. Muchísimas gracias.